Mira la nueva película de Luis Estrada No soporto las películas de ese director Pero si te encantaba El infierno y la ley de Herodes, novio Nooo Esas eran películas clasistas En el cine vendían M&M's en lugar de lunetas Y esta película es un churro en Contra Nuestra Pero para el consumo de los conservadores Pero está Damián Alcázar, tu amigo el Varguitas Pues ahora sí se pasó de Varguitas No debería estar trabajando con estos cineastas progres, buena hondita Yo trabajé en el cine ¿De verdad? ¿Y qué hacías? Vendía palomitas Perdón, me salió del alma Mira, mejor vamos a ver otra cosa Bueno, 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 vamos a ver otra cosa